Y la... François, segunda noticia. Venga, vamos. Un jugador top loco por fichar por el Barça. ¿País, François? ¿De dónde juega o de... ¿De dónde es? Él es brasileño. ¿Brasileño? Y la semana que viene... Hay competición de Champions. Juega en Champions. Y se verá actuar ese jugador. Ya lo conocen. A mí este jugador me encanta. Internacional, François. Juego del Mundial. Mundial, juego, ¿no? Correcto, es internacional. ¿Y es un puesto que el Barça necesita? Digo yo, ¿no? La sección la quieres hacer, Cor. No, no, le pregunto, le pregunto, le pregunto. Es una pregunta. Una pregunta si es un puesto que el Barça necesita. La sección es muy relajada y es casi un interrogatorio, ¿no, François? A veces. A ver, que François... Es que va así ya, eh. Josepa, ahí se sienta, acá y se sienta. Sí. Buyo. No, no, yo le he hecho una pregunta. Si el Barça, en esa posición, está cojo. Bueno, el Barça... El único. Será cojo la temporada que viene. No ha entendido eso. Cuando se vaya a Daniel. Sí, cuando se vaya a alguien. Daniel Alves termina el contrato. A ver cómo ha respondido y... Bueno, te estoy rompiendo el meticismo. Lo que pasa es que de lateral derecho brasileño tenemos a Douglas, ya, que ya me dirás. Cuando acabáis de hablar, entrará François. Yo estoy callado. A ver, nosotros estamos respetando. Ya sabemos cómo en la sección esto no se entera. Josepa, por favor, y... Claro, para François, por favor. Estas preguntas, yo creo que no... ¿Te ayudan tantas preguntas a la sección? ¿La ayudan? A veces puede. Y a veces no. Y en esas no. Pues intentemos no hacer más. Preguntas y vamos a manejar los tiempos como François considere, ¿vale? Es una noticia importante. Le damos la pausa que requiere François, ¿vale? Hablamos de un jugador importante, pues. Que quiere fichar por el Barça. Que tiene ganas locas de fichar por el Barça. ¿Por qué? ¿Se lo ha dicho a su entorno? Se lo ha dicho a su entorno. Y el jugador ya quiere salir del club actual. Mala relación con el técnico. El ambiente de la ciudad, del país. Hay un... Es interno. Más bien vestuario. Vestuario. El club donde juega le costó 45 millones. Pedirte de que el Barça pueda fichar y de que la UEFA le diga, adelante. Creo que es la semana que viene que se toma la decisión. La FIFA, si le quitan o no. ¿Le podrían quitar la sanción al Barça? ¿Crees tú que le pueden rebajar la sanción? Podría ser. Podría ser. Si, siempre y cuando el Barcelona haga una buena presentación de alegaciones, claro. Correcto. ¿Y si? ¿Cuándo quieres, Fonsa? Entonces el jugador que está loco por venir al Barcelona, y el Barcelona lo sabe, y lo conoce muy bien, Freddy Carmel, se llama Lucas Moura. ¿Y si no? Desmíntemelo. Un valor excelente. Muy buen fútbol. El Barça, aparte de la sanción de la UEFA, ha pedido que le dejen fichar para solo la plaza de Bermalen. Bermalen está lesionado, y que le dejen solo suplir esta baja. ¿O todos sabemos Lucas Moura, joven de Bermalen? No, no, no. ¿Qué le han retojado en París? Vamos, con Lucas Moura, va a cruzar todo el barrio. Y el MED confirma que está mal en París. Que está mal en París y quiere salir. No sabe, porque no cuentan mucho con él. Pero el problema, el problema que ha costado 45 millones, y el jeque por menos de 60, 70, no se lo va a dejar al Barça. Pero tranquilo, hombre, que esto la relacioniza retajera, menosprecias continuamente a Fede Tarretas. Yo creo que es la hora de empezar a valorar el trabajo de Zubia. Me parece que es la regla de eso entre el trae Lucas Moura, que quiera si Fede Tarretas.